¡Hola! ¡Hola a todo el mundo! ¿Qué tal estáis? Hoy vamos a presentar una nueva actividad, una alternativa para hacer tu trabajo de matemática y, al mismo tiempo, practicar inglés. Hoy os vamos a presentar una nueva actividad que, a su vez, os ayudará con hacer vuestro deber de matemáticas y, al mismo tiempo, practicar inglés. ¿Cómo lo vamos a hacer? We are going to create a template like that you are going to see. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer como una tabla que, a continuación, vais a ver. ¿Cómo lo vamos a hacer? 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 Ok. So, to elaborate this template, we have two options. Ok. If you have a whiteboard like this, you can use it, but if not, we can use a normal paper. Ok. And different markers or pens. Ok. I have these ones, or if not, you can use a normal pen like you have in your home. Bueno, ¿qué vamos a utilizar para hacer nuestra tabla? ¿Vale? Lo que vamos a hacer, tenemos dos opciones. Una es utilizar una pizarra de estas blancas, como las que tengo yo, pero que si no tenéis en casa. Podéis utilizar perfectamente una hoja de papel y diferentes rotuladores que tengáis a mano. ¿Vale? Si tenéis estos, mejor. Y si no, pues bolis. ¿Vale? So, now let's see an example to how we should use it and work with this template. Ok. Así que ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo de cómo podemos utilizar esa plantilla, esa tabla, para resolver nuestros problemas de matemáticas y a la vez repasar inglés. ¿Vale? Vamos a verlo. Como podéis ver, en la primera parte de nuestra plantilla pondremos y traduciremos el anunciado del problema. Lo ponemos en inglés. En el segundo apartado de la plantilla dibujaremos lo que nos pide. Y después, en los dos últimos apartados de la plantilla, haremos por una parte el cálculo y después el resultado. Y eso lo podéis utilizar para cualquier tipo de problema que tengáis en vuestros deberes de matemáticas. Espero que esta forma de resolver los problemas de los deberes de matemáticas os haya podido ayudar. ¿De acuerdo? Así que, see you next time with another activity and don't forget, please stay at home. Así que, nos vemos en la siguiente actividad y recordad quedaros en casa. Un saludo. Goodbye. . Gracias por ver el video.